Vamos a hacer el video rojo Sabes bien que soy un perro Ya miraste al costado Nadie más está actuando Cambia de color el río y déjame que aquí estoy Dormido solo quiero escuchar hablar de que te vas Cambia de color el río y déjame que aquí estoy Dormido ya no quiero escuchar hablar de que te vas Una dulce actriz de cine Quebrando en los jardines Paranoia de estos tiempos Aquí huele a un nuevo invento Cambia de color el río y déjame que aquí estoy Dormido ya no quiero escuchar hablar de que te vas Cambia de color el río y déjame que aquí estoy Dormido ya no quiero escuchar hablar de que te vas Un año con trece lunas Yo no he visto ninguna Un año con trece lunas Cambia de color el río y déjame que aquí estoy Dormido ya no quiero escuchar hablar de que te vas Cambia de color el río y déjame que aquí estoy Dormido ya no quiero escuchar hablar de que te vas Cambia de color el río y déjame que aquí estoy Dormido ya no quiero escuchar hablar de que te vas